El vicegobernador Sergio Casas entregó viviendas en Salicas, Alpacinche, Las Talas y Chaupihuasi. En la ocasión se anunció que en septiembre se licitarán 70 viviendas más para San Blas de los Sauces. Se han hecho viviendas como nunca en la historia en San Blas de los Sauces y eso es importante. Y esto marca, para los Sauces y no para todos los pueblos de la provincia de La Rioja, una impronta que le dio Bedre Herrera a La Rioja. Gobierno del Pueblo de La Rioja. Gobierno del Pueblo de La Rioja.